No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo con Junts y cubrirá todo el procés, indica el ministro ante la exigencia de Putemón de incluir delitos de terrorismo y traición. No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo con Amnistía e incluirá a todos los del procés independentista avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista en RACU. Admitiendo por tanto que el PSOE, tras encallar la ley de amnistía por el no de Junts en el Congreso al no incluirse todas sus exigencias, se abre a aceptar ahora las propuestas de Carles Putemón encaminadas a blindar en la amnistía el perdón de delitos de terrorismo de alta traición que sobrevuelan al prófugo catalán. No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista, ha explicado Félix Bolaños. El ministro mano derecha de Pedro Sánchez ha vuelto a insistir, en contra del criterio de los jueces, que en el procés no hubo delito de terrorismo para excultar al prófugo Carles Putemón de la investigación del magistrado Manuel García Castellón del caso Tsunami Democrático. En España conocemos muy bien lo que ha sido el terrorismo, y el proceso independentista pudo ser muchas cosas, pero no hubo terrorismo, presiona Félix Bolaños. El ministro ha defendido asimismo la independencia de la Fiscalía que no recibe criterios ni direcciones políticas tras las críticas de que la Fiscalía General del Estado está haciendo el juego a los intereses de Putemón y del gobierno. Y ha subrayado que la ley de amnistía tiene que hacerse desde una determinada manera para que sea una ley absolutamente impecable porque será una ley muy atacada desde la derecha. El propósito de la ley es cubrir a todos y la ley cubre a todos, ha insistido el ministro. Tenemos claro dónde queremos ir, abrir una nueva etapa en Cataluña dejando de lado los procedimientos penales. Contables y civiles que tienen en estos momentos las personas que estuvieron en el proceso independentista, ha indicado Félix Bolaños sin citar expresamente a Carles Putemón o a Marta Rovira pero con la mira puesta en los prófugos.